... ...trabajamos coordinadamente nuestros equipos, nuestros presupuestos... ...y nuestras líneas, nuestra asistencia a las ferias... ...nuestros proyectos estratégicos... ...quiero decir que mantengo la frase que siempre mantenemos... ...cuando hablamos con Francesco Lomer... ...la política turística es una cuestión de Estado... ...en esta provincia... ...es terreno ajeno a la controversia política... ...y terreno abonado para el acuerdo, para la coordinación... ...y para la unión de fuerzas".